No puede el Congreso estar haciendo normas cuando buena parte de los colombianos que viven en el sur del país están viviendo lo que están viviendo. No se justifica que muchos de nuestros conciudadanos se sientan atrapados en las ciudades y que otros compañeros campesinos e indígenas se sientan abandonados y sin posibilidad de tener un diálogo fructífero para arreglar tantos problemas ancestrales. Por eso el Congreso, sin ningún tipo de condicionamiento partidista particular, porque hemos venido absolutamente todos los sectores sin un sesgo distinto y sin una bandera distinta que la amarilla y azul y rojo de Colombia le venimos a decir al presidente, lo que mañana le vamos a decir también a los líderes de la minga. Por favor, hablen. Hablen y arreglen este problema porque son muchos los colombianos que están sufriendo las situaciones. Entonces, entendemos causas, pero también entendemos que a través de la palabra es que se arreglan los problemas.